¡Bufé de abogados, vaca regalado! ¿Estás viendo, Agapito? Si la gente no va a pensar que estamos regalando vaca. Ya, bueno, si tú lo dices. Pero que confes que el de mayor experiencia soy yo. Sobre todo experiencia. Muchas gracias, señorita. Nosotros le avisamos cualquier cosa. Siguiente. ¿Manutención? Sí, manutención. Sí, a ver, a ver, a ver. Cuéntanos toda la verdad que nosotros nos inventamos la mentira. Agapito, no le haga caso. Cuénteme su caso. Sí, señor. Dígame en qué la podemos atender. Buenas. ¿Para una denuncia por maltrato doméstico? Uy, este es tique mandarina. Pase, pase. Avance, ya lo atendemos, señor Siga. Está en su casa. Ay, pati, me estoy feliz. Me encanta que la gente demande y contrademande. Al fin mi papito está siendo un abogado exitoso como yo me merezco y él también. Sí, patróncita, imagínese que les ha ido tan bien que han tenido que poner su cursal aquí en el sur porque donde los tomará ya no entraban, patrón. Ay, mamita, ¿por qué crees que estoy ayudando a mi marido? Oiga, patrona, ¿y si les pedimos que mejor nos contraten tiempo completo? Nos podemos hacer hasta socias, patrona. A ver, a ver, no me estés mirando así, patrona, que aquí mismito le pongo la demanda por maltrato laboral. Ay, ya. Permiso. ¡Comadre! Uy, les está yendo súper bien. A ver, que veas, comadre. Y les cuento que ya tengo fecha para la audiencia final de mi carita. Ay, me encanta. ¡Felicaciones, amiga! Sí, de verdad. Y todo gracias al bufete. ¡Valca regalado! ¡Esto a ti! ¿Me escucharon todos? Bueno, amiguita, aquí te tengo tu turnito. Ya te atendemos, ¿sí? Ay, ya, ya. Présame el baño, no sé maldita. Sí, sí, claro. Eso es un extra. Vengo por un cheque sin fondo. Sí, señor. Se acaba de pasar la fila, pero está bien. Me imagino que tenía alguna urgencia. Cheque sin fondo, me dijo. Un momentito. Ya, ya, ya le resuelvo. ¿Me espera aquí? Disculpe. Papito, hay un problemita. Verás, hay un señor que quiere poner una denuncia de cheque sin fondo y estafa. Y no tengo ese ticket. ¿Qué, señor? Ay, el que está ahí, pero te lo dejo porque me habrá la bebé, ¿ya? Ahí está, ahí está en la puerta. Agapito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué quieres tú aquí de nuevo? ¿Cómo que de nuevo? ¿Quién busca? Mira, contigo no es el problema. Yo necesito a Agapito Regalado. Necesito verlo. Agapito. Agapito Regalado. Agapito Regalado. ¿Contento? Exacto, contento. Me suena, me suena. Ah. Me suena, me suena. Agapito, ya te vieron, sal de ahí. Claro, claro. ¿Qué problema que tienes? Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo me va? Pues muy mal, pues me debes plata. Tranquilo, tranquilo. Que ya le tengo su cariñito. Miren, miren. Venga. Venga. Ah, guau. La próxima semana le tengo el resto. ¿La próxima semana? Sí, vaya nomás. Vaya, vaya. Pero la próxima semana. Anda a gritar a otro lado. Te voy a dar algo. El hermano Grima va a estar aquí. Muerto o feo. Retírate, por favor. Antes de ir a la próxima semana, vienes a gritar. Agapito, le diste todo el billete. Habla serio. Ay, qué emoción, mi vida. Eres libre. Libre como el aire. Libre como el viento. Así es, mi amor. Sí, es verdad. Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estuve pensando todo este tiempo que estuve así como una retención porque no podía viajar. Estaba como medio desesperada. Estuve pensando que necesito ir y conocer Dubái, mi vida. Hay unas carteras divinas ahí. Y me quiero ir a Dubái. Me quiero ir a Saint-Shields. Hay unas islas espectaculares. Hay tiburoncitos. Es lo único que me da un poco de miedito. Y, bueno, miles de lugares que quiero ir. Dale, vamos. Y, aparte, tenemos unas tarjetas de crédito como que ya más livianitas. Ah, sí, eso es lo importante, ¿no? Pues, ¿sabes qué hora que lo mencionas? Justamente ahora es el momento menos indicado para hacer eso. Mi vida, o sea, ya he estado demasiado tiempo sin viajar. Me he aguantado todas. No me digas eso. Me lo merezco, me lo merezco. Mi amor, pero recuerda que el ojo del amo engorda al caballo. Entonces hay que estar... ¿Al caballo? ¿Que te compras un caballito? ¿Una yegua de polo? Dime que sí. ¿Cómo se llama? La pampita. La yeguita. Pues así son. ¿Cómo se llama? No, mi amor, es un dicho. Es una forma de decir que hay que estar pendiente de su empresa, del trabajo, ahora que ya está más enfocado, que vamos creciendo y todo eso, mi amor. Es simplemente eso. Y justamente ahora que te estoy diciendo, pues, me voy a trabajar porque hoy es un día muy importante. ¿Cómo? ¿Mi vida, tan temprano? Sí, mi amor. Hoy vamos a grabar el comercial de la nueva Villa Lulú, que va a estar genial. Ay, mi vida, pero... No, 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 a ver, es para otro ratito. ¿Qué? ¿Cómo no me habías contado? Yo tengo que ir, obviamente. No, no, mi amor, no puedes ir porque, bueno, vamos a grabar por mucho tiempo y, mi amor, te vas a sudar. Mi vida, o sea, es chiste, ¿verdad? O sea, ¿cómo no voy a ser yo? Es más, no solamente es que voy a ir, sino que voy a ser la protagonista del comercial. ¿La protagonista? ¡Sí! La protagonista. Él tiene el nombre tuyo, mi amor. Bueno, ya, ¿quién lo va a dirigir? Ah, James Cameron, Woody Allen, Edmund, Lucho Aguirre, ¿quién? Sería genial. ¿Quién va a ser el director? ¿El gran director? Lo va a dirigir, eh... A ver, Villa Lulú, para gente especial como tú. No, mejor así. Villa Lulú, para gente especial como tú. A ver, espera, espera, para un ratito. O sea, está bien la intención, la fuerza que le estás metiendo. Me encanta, me fascina. Me gusta tu estampa, tu figura, me gusta tu porter, me gustas tú, de verdad. Pero mira, vamos a hacer esto. Vamos a repetir el diálogo. Villa Lulú, para gente especial como tú. Eso, hace una pausa y le metes así fuerza. Como tú. Como tú. Eso, así, así. Vamos a ver, nuevamente. Bien, para gente especial como quién. Como tú. Para gente especial como quién. Como tú. Qué lindo que es. Y así, así, eso, esa sonrisita quiero, ya. Emoción. Emoción. Por favor. Que alguien me lo explique. Una empresa tan próspera como la mía, un proyecto habitacional como el mío, una idea creada para triunfar. Se está yendo abajo. ¿Y por qué? Por Luis Ernesto. Por esa propuesta. Por esa propuestilla tirada así al azar. Me está poniendo la pata encima y me está aplastando como que si fuese yo una vil sandija. Jefe, jefe, tranquilícese. Lo que pasa es que el man ha hecho bien las cosas, pues. Usted sabe que él empezó de abajo y le han ayudado las ideas. Le han ayudado. Sí. Yo sé de dónde empezó, pero también sé cómo va a terminar. Hace demasiado calor aquí, mi vida. El sol está inclemento. ¿Y por qué? ¿Por qué graban aquí? O sea, no hay un set, no hay un set. Aquí están las casas, mi amor. ¿Ese es el director? Sí, él es el director. ¿Y esa es la modelo? Sí, la modelo, sí. Estamos locos. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Lurrey, Lurrey, Lurrey. ¿Qué día es mi patrón? Es que estuve pensando un poco mejor la situación y yo pienso que Lulú es la indicada para ser... No, pero esa chica está bien. O sea, tiene ganas, tiene fuerza, tiene potencia. No, 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 va a ser Lulú. Pero usted me dio la potestad. ¿Qué va a ser Lulú? Y te quito la potestad. Punto, se acabó. Bueno. Y Lulú es tu jefa, así que ella es la que va a ser. Ajá. Bueno. Entonces a la otra chica me hace el favor y la despide. No sé, le dices que se vaya para su casa, por ejemplo. Pero eso lo dices con sutileza, por favor. No te vas a poner a estar... Ya, ya. Ya, tranquilo. ¡Yadina! Dígame, director. ¡No sirves para el comercial! ¡Te vas! Definitivamente. Esto es una humillación. ¡Qué carácter! ¡Qué cuerpo! Eh, a ver, a ver, a ver. Luis Ernesto, te estoy viendo. ¿Qué? No seas asqueroso, por Dios. ¿Qué estoy haciendo? Con falta de respeto. Bueno, dígame, diré. ¿Qué tengo que hacer? Yo hago todo perfecto. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué dice? No, no, no. Yo Villa Lulú no voy a decir. Voy a decir urbanización Lulú. Urbanización. Porque Villa esa palabra no me gusta. Todo el mundo quiere vivir en esa Villa Lulú. No sé qué habrá hecho tan bien. Ya sé. Por lo que él anda siempre por la derecha, jefe. Por la derecha. Por la derecha. ¿Qué patas te insinuaron? Me refiero a qué, jefe, que usted es zurdo. Pues usted cuando jugaba pelota no driblaba y se metía por la zurda. Y cuando le centraba, caballaba con la zurda. Del lado zurdo, pues, jefe. No le decían la pelada mágica. ¿Qué tienen que ver los zurdos? Acuérdese, acuérdese. ¿Qué pasa con que yo jugaba por la zurda? Acuérdese, jefe, que en el horóscopo mismo dice a los zurdos le va mal en el negocio. A los zurdos le va mal en el negocio. ¡Calla! ¡Calla! Si el problema no es ser zurdo derecho, el problema es que crees en los horóscopos. Y en los horóscopos no hay que creer. En los horóscopos solamente creen los ignorantes. ¿Qué lo dijo Carl Sagan? No lo creí. Verifícame la cita de hoy. Ya la hice, ya está. Lo están esperando, la cartomántica lo está esperando. Por eso, porque la cartomántica esa, esa sí dice la verdad. Esa sí ve el futuro. Esa sí ve una proyección de lo que uno necesita. El horóscopo, el horóscopo. Jefe, jefe, antes que se vaya, firme aquí, por favor. Firme. ¿Qué voy a estar firmando? Son los balances de la empresa, jefe. Póngase pilas ahí. O sea que todavía tengo que pagar a la gente. Ay, por favor, que cae el día domingo. Ya pagamos el viernes para que se lleven su billetito. Todo, todo, todo es lo mismo. Eso, jefe. Eso es. Todo siempre es lo mismo. Eso es, eso es. Ya, ya. Listo, ya, listo. Sí, jefe. Que le vaya bien, jefe. Que lo vas a ver. La cartomática me va a decir toda la verdad. Y ahí voy a saber por qué razón eso está como está. Otro día. Porque él es zurdo, atapó la derecha. La pelada mágica se lo creyó todo. Ay, qué buen baño. Qué rico es bañarse sin tener miedo de agacharse a coger. Ay, papá. A ver, negrita, explícame bien. ¿Qué? ¿Qué trabajas que tienes con el Blu-ray? Ah, negrita, lo que pasa es que me voy a una urbanización súper aniñadísima. Porque van a hacer un comercial de televisión. Voy a vender estos sanduchitos, negra. ¿Un comercial? Claro, negra. Una urbanización así toda aniñada. Donde hay piscina, donde cogen el popó de los perros así en fundita. Súper aniñado, negra. Ay, negrito, llévame. Yo quiero ir. Dime que me vas a llevar. No quiero ir, mujer. No hay problema. Yo te llevo. Me ayudas a vender. Sí. Porque si tú vendes y yo vendo, todos vendemos, negra. Vamos rapidito, mi amor. Vamos, vamos, mi hija. Vamos, negra. Vamos, vamos. Vente, vente. No se te olvide nada. Hola. Eso. Hola. Vente, mami. Eso. Vamos a decir. Hola. Eres loca. Regresaste, mi amor. Ay, qué felicidad. Ay, a verte entre nosotros, mi vida. Te extrañé muchísimo. Tú también me extrañaste, ¿verdad? Sí, claro. Bastante. Bueno, mi amor, discúlpame que sea apresurado lo que te voy a decir, pero quiero hablar sobre nosotros. No, Yamile. Ahorita ya estoy cansado. Mejor hablemos otro día, ¿sí? Pero, mi amor, tú sabes que yo te amo y vamos a casarnos. No, 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 no. Para ahí. Sí, Yamile. Tú sabes muy bien que yo amo a la nena. Ya. Así que... ¿Qué? Perdón, me voy. Ya vengo, mi amor. Me voy a un comercial. ¿Comercial? ¿Qué comercial? Bueno, no un comercial, precisamente. Voy a entregarle unos papeles a Luis Ernesto, que está en unas villas modelo, y listo, ya regreso. A ver, pero, ¿hay un comercial de por medio? Sí. ¿Y quién va a ser la modelo? Ah, no sé, mi amor. Ya regreso. Yo te acompaño, mi amor. Yo te acompaño. Yo también voy. ¿Ves? No, también se coló. No, mi amor. Yo no voy a estar cuidando a nadie. No, no, no. Quiero que me cuides, mi amor. Lo que pasa es que yo admiro mucho tu trabajo y tu desempeño y quiero aprender. Y te puedo cargar el maletín. Vayan comiendo. No pienso gastar un centavo. No se preocupe, me voy a gastar comida. Las modelos no comemos. Perdón, la verdad es que trabajamos, no comemos. Sí, 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 sí. Permiso. Llame, mi amor. Chiquita, ¿qué te pasa? Es por Gregory. ¿Otra vez este muchacho? ¿Y ahora qué te hizo? Vine a visitarlo porque salió de la cárcel. Y me dice a mí que ama a la nena. Como la odio, tía. Chiquita, te entiendo. A mí también me ha pasado lo mismo. Esa mujercita la tengo entre ceja y ceja. Desde que llegó aquí me echó la vida a cuadritos. Mi amor, ¿tú quisieras que la nena se aleje para siempre de Gregory? Sí, eso es lo que más deseo, tía. Quiero recuperar a mi Gregory. Y haría todo lo que pueda, todo lo que sea. Entonces tienes que hacerme caso en todo lo que yo te diga, ¿sí? Pero yo no te pongas. ¡Bien, Lulú! Escena uno. Toma. 539. ¡Acción! Villa Lulú. Para gente especial. Ay, no. Especial, no puedo decir chic. Para gente chic, top, divina. De nuevo, no. No corte, no corte. Villa Lulú. Para gente chic, top, de lo más divina. Y que después... ¡Corte! La última, la última, la última, la última. Ya, ya, ya. Ahora sí, salí. Villa Lulú. Para gente top, grande, linda y pobrecita que va a vivir en casita. No está chiquita. ¡Corte, juez, iré! Ah, bueno, ya. Ya, regresa la modelo. No, ya, ya, ya. La, 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 la última. No, 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 ya no. Ya no. Ya no. Se puede. Claro que se puede, porque si no, voy a tener que fletarlo, ¿me escuchó? Así que la última. ¡Está bien! Bueno, ya. ¡Maquillaje! Sí, por favor, retoque, retoque, que estoy así como llena de calor, estoy sudando. Nos estamos haciendo hueso, please. Vamos rápido, director. Vamos. Mira, Lulú, para gente especial como tú, dos palabras, es sencillo, es sencillo. ¿Qué fue, hermano? Yo soy Ernesto, le traigo los papeles. Buenas. ¿Por qué lloras? Lo que pasa es que la modelo redució. Y la señora Lulú no puede decir dos palabrines. Pero buscase otro modelo, pues. No, no, ¿sabes qué? Se suspende la grabación. Tranquila, hermano. Se suspende. ¡Momentito, momentito, momentito! Usted no tiene que suspender, es nada, porque resulta que llegó su solución. A ver, a ver, yo soy tu solución. A ver, por favor, ubícate, mamita. Estamos hablando de modelos profesionales, papito, explícale, por favor. Para las dos. No, 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 no. Sarela, soy lo más cercano. ¡No, no! ¡Victoria! Yo soy un diamante en bruto. Es una cosa así espectacular cuando vea mi cara y mi rostro y mi cuerpo espectacular en todas las vallas del mundo. Una mujer fina, por favor, una modelo de élite. Esa soy yo. Sí, como esas muñecas rellenitas. Ay, yo... Listo, mi amor. Este se lo deja a Gregory. Cuidado, te confundes. Bueno, ¿y dónde conseguiste eso, tía? ¿Cómo sabes? Lo que pasa es que yo fui enfermera y ahí aprendí muchas cosas, mi amor. Ay, ya. Ahora tienes que hacerme caso en todo lo que te dije. Ya mi cuidado, te vas a olvidar. No, no, no. Y Gregory será tuyo para siempre, mi amor, ¿sí? Tía, está bien. Haré todo lo que me digas. ¿Cómo me lo dijiste? Tal cual. Ya me voy, mi amor, ¿sí? Ok, tía. Chiquita. Cuidado. ¿Cómo vas? Sí, es aquí, Yami. Ya te dije. Sí, yo sé. Yo sé que me dijiste que ya no quieres estar conmigo. Ya entendí, ya entendí, ya. Qué bien, qué bien que hayas entendido. Así que, por favor. Bueno, por lo menos si me vas a terminar, tenemos que hablar, ¿no? Emile, tú y yo no tenemos que hablar nada. Ay, solo escúchame una vez, te lo juro. Solo una vez y no vuelvo a molestarte más. Ay, ya dale, ¿viste? Solo una vez. Solo escúchame una vez y ya. ¿Te deseas un juguito? Bueno, dale, dale. Pero ven, sentémonos, ¿ya? Brindemos por nuestra amistad. Bueno, ¿qué tal? Está bien, dale, dale. Sí. Salud. Te vas a sentir muy bien. Muy bien. ¿Dónde están esos malditos? Pérez, 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 Pérez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pérez Silvino. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿Cómo me fue con la cartomántica? ¿Cómo me fue con la cartomántica? Te lo voy a decir. Alguien muy cercano a mí me va a traicionar. Eso fue lo que me dijo. Este... ¡Hay un cunas! Debe ser su ex socio. O tal vez el mismo Gregory. Miren lo que pasó. Sí. Sí, podría ser. Está clarito, jefe, está clarito. Sí, pero ahora tengo un problema muchísimo más grande. ¿Cuál? Los papeles. El dinero que le di a Gregory para que pagara los plazas lagos. No están a mi nombre. A ver, jefe, de seguro lo confundió. Revíselo bien. Eso lo que... Por ahí. Jefe, tranquilo, tranquilo, jefe. Y hablando de los plazas lagos, eso no es nada. Están armando un comercial en su nueva urbanización. Convocaron por todas las redes el acontecimiento del mes. Facebook, Twitter, High Definition y el Low Mojo Jefe. Están re bien. Esperemos que esto funcione. Bueno, vamos a grabar luces, cámara, acción. No, no, ratito, ratito. Retoque, pochis. Este es el quinto retoque que te hago. Mi amor, que estoy sudando. Afíname, después me contorno. Luli, ¿me puedes explicar qué es eso? ¿Qué hace esta mujer haciendo mi papel? Lo que pasa... Ah, mire. Usted ha visto las películas de Jackie Chan, que tiene doble de acción. Sí, he visto. Bueno, ella es su doble. Ay, es para que yo no me sancoche y me muera de calor, de raíz saltada. Los amo, te amo, Bluli. Me encanta, me encanta como director. Bluli, mi vida, tengo un doble. Sí. Bueno, me voy a descansar, me voy a echar. Tiene un doble, sí. Ponga el condicionado. Anda, mi amor, anda. Tómate un jugo. Anda. Vale, ya. Ya, ya, ya. Me ponen a grabar ahí lo que tengo que hacer. ¡Fuera, maquillaje! ¡Listo! ¿Te me he peinado, pochis? Sí, mi amor. Vamos, que tenemos parada operaciones. Vamos. Luces, cámara, acción. Bella Lulón, para alguien tan especial como tú. Sí, 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 estuvo bien. ¿Sí? No sé, no sé. No, no, no. Me convence. No me convence del todo. Ah, no le pareció. Pero la chica, maquillaje. Inclusive se parece a esta actriz que se me iba a llevar a mí. Sí, la Erika Vélez. Es idéntica a esta chica. No, 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 no. No hay nada malo, es ella. ¿Qué necesita? Simplemente que no me convence. Necesito una mujer, no sé, algo más popular. Ah, popular. Es popular. ¡Fátima! ¡Calienta! Eso, va para acá, mi hijita. Eso, caliente, caliente, caliente. Eso, perfecto. ¡Calienta, calienta! Ahora sí, estemos bien. Buenas, buenas. Aquí están los sándwiches. Sí, vencí. Para que no tengan. Esperanza, me están hiciendo el plano. Ella es. Sí, la quiero a ella. ¿Qué? Sí. Mira lo que está diciendo este hombre. Él te quiere a ti, dice ella. Es mi mujer. Pero es para el comercial. Aquí la que está cara del comercial soy yo. Es mi mujer. Yo sé que por ahora no sientes nada por mí, pero algún día me vas a querer de verdad. No, Yamile, esto no funciona así. El amor no se planifica, se nace. Yo tengo mucho amor para dar. Yo tengo mucho amor, mi vida. Mucho amor. No, ¿sabes qué, Yamile? Yo estoy cansado, sí. Y aparte no me siento bien. Mejor hablemos otro día, sí. Tranquilo, mi amor. Uy, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Yo te ayudo, mi vida, sí, tranquilo. Vamos, yo te llevo a la camita, ¿ya? Para que no te sientas mal. Me siento débil. Ven, mi amor, yo te ayudo, ya. Yo te ayudo, vamos. ¡Concéntrese, vecina! ¿Todos listos? ¿Prevenidos? Villa Lulú, escena uno. Toma uno. ¡Acción! Villa Lulú, para gente especial como tú. ¡Brua! ¡Bruaísimo! ¡Se pasó, se pasó! ¡Sí, le gustó! ¡Lo máximo! ¡Quedó perfecto! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Negra, estuvo muy bien, me encantó, mamita, excelente. ¡Ay, gracias, negrito! Estaba nerviosa, negro, pero bueno, ahí salió, ahí salió. No se preocupe, acaba de nacer una estrella, tranquila. Ajá, gracias. ¡Negro! A ver, a ver, a ver, papi, contigo de lejito nomás. ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí, hermano? Bueno, pasaba por aquí, estaban las cámaras, siempre se necesita una estrella. Pues no tienes nada que hacer aquí, así que lárgate. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, solamente quería ver tu pequeña gran inversión, tus casitas nomás. Ah, tronco de directora, tú debes de ser cordero. No, 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 tú no eres cordero, tú eres borrego. Más bien, tú eres Sebastián Chivo. ¡Ay, esta producción! Ay, mi chiquito, qué bello que eres. ¿Aló, tía? Salió todo perfecto. Ya lo tengo a Gregorio dormidito al lado mío. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Perfecto. Ahora sí, pásame el número de la insípida esa. ¿De la nena? Sí, pues. Ay, si no lo tienes, búscalo ahí en el teléfono del Gregorio. Sí, 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 lo tengo, ya, ya te lo envío, ya. ¿Qué pasa? Hola. Buenas, con la nena Plaza. Sí, con la misma. Ha pasado una desgracia. Gregorio está mal. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó algo en la cárcel? No, ya está en su casa. Venga rápido, porque yo no sé qué hacer. Pero dígame, ¿qué pasó? Si no viene rápido, puede ser demasiado tarde. En este momento voy. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? Nena, nena, ¿qué te pasa? No, no, no pasa nada. Oye, ¿pero dónde vas? No puede ser. Váltima, no puede ser. Perdí la oportunidad de mi vida. Mi carrera como modelo, como actriz exitosa. Ay, mi vida apesta. Y tú también apestaste. Ay, comadre, al fin llegaste. Ay, quítate. ¿Se me contó Petronila que te fuiste a un comercial de televisión? Sí. ¿Y qué, cómo te fue? No me escudieron, comadre. A mí tampoco. Ay, bueno, ¿a dónde tienes comprensible? Ay, comadre, pobrecita. ¿Aló, tía? Sí. ¿Querés duerme común, Nidón? Escúchame bien, Yami. Ya la nena va en camino para allá. Debes seguir con el plan, ¿de acuerdo? Sí, tía. Tranquila. Que todo saldrá bien. Voy a seguir el plan tal cual me lo dijiste. Ya. ¡Un, dos, tres! ¡Familias! Buenas, buenas, buenas. ¡Gregory! ¡Gregory! ¿Qué haces aquí? La cabeza. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ya, Mila, es que tú, tú, tú eres loca. No, nena, nena, te lo, te lo juro, porque es que solamente estaba durmiendo. Te lo juro. ¡Eres un puerco eso! ¡Eres un puerco! No puedo creer que no me dejaste salir en el comercial. Mi amor, ya te dije que necesitaba una actriz y tú no eres actriz. Además, una persona que tuviera experiencia en esto, pues. Ay, sí, ¿y esa chiquita? ¿Qué tipo de experiencia tenía? Por lo menos tenía frescura. ¿Qué me estás diciendo? Que estoy añeja, que tengo arrugas, que estoy vieja. No, no, mi amor, cálmate, sí. Además, ya van a haber otras oportunidades en mi vida. Recuerda que la organización lleva tu nombre, ¿no? Sí, lleva mi nombre, pero yo no soy la protagonista. Y yo quería ser la protagonista porque quería salir en el prime time y salir una y otra vez y que todo el mundo me vea, que mis amigas me vean, ¿me entiendes? Mi amor, es que este comercial no está dirigido, pues, a un target como el de tus amigas, ¿no? Está dirigido a un estrato social un poco más popular. Eh, mi vida, o sea, ¿qué crees? Yo soy una mujer muy sencilla, que ha luchado por sacar adelante su hogar. ¿O qué crees? No, sí, sí, claro. Pero se necesita mucho más que eso, mi amor. Sí, mi vida, yo he trabajado para las mejores marcas, ¿sabes? ¿Trabajado? Sí. Lulú, tú nunca has trabajado. Tú has comprado las marcas. Bueno, ¿y qué crees que eso no es un trabajo? Ir, elegir, probarte, ver si la cartera es de cuero o de cuerina. ¿Qué crees que eso no es un trabajo? Imagínate, los brazos te duelen, te cansas, hasta el hambre se te va. Gracias por dejarme botado. Ay, papito, papito, por favor, no reclames. De verdad que yo no tenía cabeza después de semejante humillación que tu mujer tuvo que pasar. ¿Te diste cuenta? Mi vida, tú no eres actriz, mi amor, tú no eres actriz. ¿Te crees actriz? ¿Alguna vez quisiste hacer algo en televisión, pero no resultó? ¿Cómo, cómo? Ese papel nunca iba a ser tuyo. Tú obligaste a ese director, te le metiste a las bravas, casi hasta te graba. No, eso nunca iba a ser tuyo, mi amor. ¿Sabes qué? No voy a discutir contigo porque tú y ese director son muy parecidos y no saben apreciar el talento cuando lo tienen al frente. Me voy, yo me voy con la patroa y la comida, no me van a asumir. Las ganas que tengo de regresar con mi hija y levantarme con ella todas las mañanas abrazadas. Quédese tranquila que la va a tener, no se preocupe. Sí, le voy a hacer su tortillita. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Era mi oportunidad de ser, de ser una famosa, exitosa actriz. Todo se vino al traste. Y lo por de todo, es que ni siquiera mi marido confía en mí. Desde lo de Armando, patrona. ¿Qué dijiste? Que digo, que el don Armando ese llegó ahí, pues, al lugar donde estábamos grabando los comerciales. Mira, Fátima, no, no me hables de ese tipo. Sí que no me interesa lo que le pase a él ni nada y no quiero saber nada ni que me lo nombre. Ay, bueno, patroncita, yo me voy a ver a la bebé porque me parece como que le quiere dar gripe a la bebé. La voy a mirar un ratito. Sí, 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 gripe, gripe, ajá. Seguramente vas a ver la novela, ¿no? Malamiga, desconsiderada. Vas a ver cuando tú tengas un problema y no cumplas un sueño. Mi amor, ¿te sigues triste por lo del comercial? No me hables. ¿Qué te pasa? Sí, sí, papito, que soy muy triste. Era mi oportunidad al fin de ser como mis actrices favoritas. Susana Zara, Andón, Meryl Streep, Blan Hata, güey. Todo se vino al traste y tú no me apoyaste. Mi amor, yo te apoyo. No me apoyas. ¿Tú quieres ser actriz? Voy a hablar con un amigo que es productor para que tenga un casting, ¿ya? ¿Para que me digas que no te apoye? ¿En serio, papito, harías eso por mí? ¿Sí? ¡Ay, mi amor, gracias! Tú sabes que yo te amo y te puedo hacer muy feliz. Yamile, tú no entiendes, ¿verdad? Ay, ya. Espérate. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! Mijito lindo, dime, ¿qué hiciste, qué hiciste? ¿Qué es esta inmundicia aquí en mi casa? ¿Está bien? ¿Están todas aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿A qué se debe tanto? Tanta pulcritud en la oficina tan limpiecita que está. Es que estoy esperando a alguien muy importante. No, cuente, cuente. ¿Quién es quién? ¿Alguna hembrita nueva? No, no, no. No es ninguna hembrita. Es una persona importante. Pero cuente, cuente. No sabe que soy de confianza. Siempre me ha contado sus cosas. Escúchame esto. A ti no le tengo que contar nada. ¿Entiendes? Solamente me sirves para una cosa en este instante. ¿Qué cosa, qué cosa? Dígame. Vas al comedor y me traes unas gaseosas y unos bocaditos que les he encargado. Ahora. Para eso es lo que sirves. Pero, pero... No, pero nada. Te vas ahora y ya. No dices nada. Sirve de algo, por lo menos. En serio, ¿no? Un placer recibirte, Luis Ernesto. Toma asiento. No, gracias. Estoy bien aquí. Enén, que no me contesta, por Dios. Sarita. Sí, dígame, señora. ¿Tú sabes dónde está Enén? Porque no me contesta la WhatsApp. No, para nada. Yo no la he visto. No, ¿dónde se fue? Ay, no, por Dios. A ver. Toma. Yo la vi. Yo la vi. Se fue a buscar al tipo ese. ¿A Greg? Sí. OMG. Dios mío, ese hombre, ¿qué le hace? Te juro. Es como que le desequilibra todos los chakras a ese chico. ¡Blue Lee! ¡Dígame! ¡Ay, disculpe! Ay, Blue Lee, me vas a matar. ¿Qué haces aquí metido? Lo que pasé es para ir más rápido. Me quedé aquí. Ay, Blue Lee. Anda a ver a Enén, a la casa de Greg. Pero rápido. Antes de que pase una vez. Ya. Sí, yo te acompaño. Vamos, Blue Lee. Ni loco. Te quedas aquí. ¿Y? No, no, tú no te vas a ningún lado. Tienes que mantenerte alejado de esa casa. ¿Me escuchaste? Ven acá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué te pasa? Me siento mal. Me siento mal. Pase, pase, niña. Pase, pase. Tranquila, tranquila. No se puede ir así. Está muy nerviosa. Pobrecita la niña. Y tú me haces un favor. Anda a vestirte. Muévela. Papi, yo te puedo explicar todo. No quiero que me expliques nada, Gregorio. Entra que tú y yo vamos a conversar de hombre a hombre. Muévela ahorita. Papi, no te molesta. No, estoy matado de la risa. Mueve, entra. 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 Y tú, sinvergüenza, eres igualita de calzón flojo que tu tía. Ay, si Gregorio es mío, ¿qué se le va a poder hacer? No es mi culpa, pues. Ah, tampoco es mi culpa que yo tenga una escoba aquí para sacarte de escobazo. ¡Mamá! No hay nada de mamá. Te fuiste de aquí. No vuelvas a aparecer por aquí. ¿Qué pasa, chico? Cállate, o también te chanqueteo. Y tú, niña, ¿por qué no terminas de irte a tu casa? Mamita, por favor, tengo un poco de piedad. ¿No ves que la niña está nerviosa? Con todo lo que vio. Ay, sí, no, es que por culpa de la niña el Gregorio se fue al balazo con el malcriado de ese hijo de la colorada. ¿Y tú qué quieres? ¿Que vuelvan a darse balazos? No, 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 ya, ya, ya. Ya, ya, ya se tranquiliza, ya se tranquiliza. Dame acá, dame acá, que también te doy tu escobazo. A ver, escúchame bien clarito lo que te voy a decir, Gregorio. Yo entiendo, tu muchachada, entiendo que eres joven y todo lo que tú quieras, pero esas cochinadas no se hacen en esta cama donde duerme tu mamita adoptiva y yo. Eso no se hace, esto se respeta, ¿me escuchaste? Papi, no hice ni una cochinada, ninguna. Por favor, escúchame dos palabras. Te estoy escuchando. Pero escúchame, papi. Te estoy escuchando. Pero escúchame. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando, te estoy diciendo. A ver, hazla. Lo que pasa es que usted no entiende de ley y a mi ley me puso algo en la bebida. Por eso perdí el conocimiento. Ese es el típico cuento que meten, ¿verdad? Ay, que me dio algo, me quedé dormido, después me desperté, después me abusaron, después abusé. ¿Qué eres loco, ah? ¿Eres loco? Papi, usted no me está escuchando. A mí me va bajando la voz. No haga que te meta tu cachetada y te deje dormido yo ahí. Papi, de ley fue una trampa. Más claro, yo tengo que ir a arreglar eso. ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Tú te quedas aquí. Bastante problema has tenido con la ley. ¿No te das cuenta? Te quedas aquí porque si tú estás bien y yo estoy bien. Todos estamos bien. Me alegro que se te meta aquí en la cabeza eso. Y ahora sí te voy a dar dos nomás. Dos nomás. No, papi, no. Papi, adivina qué. ¿Qué? Te jugó el número, te constituyó. No, no, papi. ¡Venga acá! Qué lindo, ¿no? El par de angelitos. Bien, dice el dicho. Hijo de culebra, culebrita. Mira, como viste, me das piola. ¿Para qué? Para que esta señora chicotee la lengua. ¿Viste, viste, viste? No, 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 no. Cállate ya, cállate. Ya, ya, ya. Hijo de culebra, esa culebrita. Y entonces, Armando, ¿cuándo es que me vas a devolver lo que me pertenece? Tienes razón. Por eso trataré de ir al grano para poder salir. Es un progresista que eres una persona muy ocupada ahora, ¿no? Sí, me parece muy bien. Sí. No tengo mucho tiempo. El tiempo vale oro, hermano. Tienes una gran empresa. Sí. Ahora que te ves independiente. Y te va muy bien. Gran empresario. Muy bien, va excelentemente bien, Armando. Gracias a Dios me va muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú manejas tu empresa de forma honesta, las cosas siempre marchan bien. Y por esa misma razón, escúchame esto, te vengo a proponer que te vuelvas a unir conmigo. Ay, Armando. No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Cómo no vas a creerlo? Te doy la oportunidad de que seas más grande que nunca. A mi lado, haremos maravillas. Armando. A ti ya se te olvidó. Que yo estuve en la cárcel por tu culpa. Ya se te olvidó todo lo que he tenido que pasar por tu culpa. No te fijes en minucia. Pequeños errores, escollos en la vida. Pero si te unes a mí, o mejor dicho, yo me uno a ti, seremos la empresa más grande del país. Tendremos el poder en nuestras manos. Piénsalo. Un, dos, tres. ¡Familias! Ya, más tranquilita. Sí, de verdad que sí, pero, bueno, yo les agradezco muchísimo, pero ya tengo que irme, sí. No, 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 mi hijita, usted no se va para ningún lado y peor sola. Espere que Genaro la acompañe a coger taxi, espérese. Bueno, sí, tiene razón, pero, no sé, me preocupa, en mi casa tienen que estar desesperados porque no llego, yo me tengo que ir. Ya, chiquita, tú quédate ahí quieta, mi amor. Tú sales aquí, este horno es peligrosísimo, te dejan pelada, niña. Además, te voy a contar una cosa, tu mamasta, o sea, la colorada es yunta, íntima mía. Tenemos una amistad así súper nice, es decir, épica. Bueno. Ese pito, tiene que ser Blu-ray, segurísimo es él, sí, 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 yo les agradezco. ¿Seguro? Sí, afuera está. Pero vea que es él. Sí, sí, sí. Vaya con cuidado. Chao. Nena, nena, nena. Tú quédate ahí, mi hijito. No le molestes más a esa niña, yo no quiero más problemas ni estar casi con esa familia. Pero, comillo. Nada, pero qué, ya escuchaste, vámonos, a ver, vamos adentro, adentro, te estoy diciendo, adentro. ¿Qué tal, compadre? Riquísimo, comadre, muchísimas gracias. Ay, qué bueno. ¿Y esos papeles que los tiene así, mirando con tanta atención? Estos son los documentos de todas las anomalías de este sujeto, de Armando Paz. Ah, mira, qué casualidad, yo lo estoy siguiendo hace meses por un intento de homicidio, una agrupación ilícita, una cuestión de unos terrenos y otros casos más. Pero, ¿sabes qué? Ese tipo siempre se me escabulle. A mí también, comadre. Pero, bueno, ya con estos documentos de estafa lo tengo del pescuezo. Pero ya, pues, cojámoslo por ese lado. Mire, el gran Al Capone, el criminal más grande de la historia, solamente se lo pudo coger por la evasión de impuestos. Comadre, ¿iniciamos una acusación particular? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Baby! ¡Baby! ¡Baby, I am back! No puedo creer eso, estás re adivina, cuerazo. Dime que cambiaste de personal stylist, baby. Cambié de personal stylist, cambié de mentalidad, cambié, cambié toda íntegra. Hice un cambio radical, total, y ahora soy una mujer fría y calculadora. OMG, no me digas que eres contadora. ¡Ay, no, baby! No way, por favor, nada que ver. No, baby, he venido a hacer algo que todo el mundo quiere hacer, pero nadie se atreve. Comer con cuchara. ¡Ay, no, baby! Baby, por favor, nada que ver, horrible eso. ¿Qué? Matar a Armando Paz. Matar a Armando Paz. Volver a unir las empresas nos hará renacer de las cenizas. Seríamos la envidia, seríamos como el ave Fénix, eterna, maravillosa, inmortal. Pero tú estás quebrado. Y no me vas a convencer. Debo reconocer que tengo unos ligeros problemas económicos, pero que con algo de buena administración se puede solucionar. Ajá. Pues no cuentes conmigo. Imagino que ya tú podrás conseguir a alguien que te pueda ayudar en eso, ¿no? Yo estoy fuera. No quisiera interrumpir tus actividades, pero no quiero que te vayas de aquí sin... sin pensarlo bien. Sí, mi problema es grande, debo de reconocerlo. Se me está escapando de las manos y por eso necesito a alguien que... No, no, no. No, no, no. Armando, no. No hagas eso. Eso no lo hacen los hombres, Armando. Por favor. Te lo pido como una persona cercana a ti. Y no creas que te vengo a rogar ni que vengo a arrastrar. Solamente te lo estoy pidiendo. Que me tiras la mano y me ayudes. Es tu opción. Toma la o déjala. Mi respuesta... es no. Son tus problemas, Armando. Tú debes resolverlos. ¿O qué? Luis Hernando. Mira que vengo por la buena. Porque por la mala soy terrible. ¡Bravo! Ese era el Armando que yo quería ver. El que conozco, justamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? El que conoces. ¿Sí? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué conoces? Dime qué voy a hacer. Todavía no me conoces lo suficiente. Y si tú no me ayudas, lo vas a pagar muy caro. Y te voy a pegar donde más te duela. ¿Sí? Sí. Wow. Hasta nunca, Armando. Seré como un huracán. Devastador. Las casuchas esas que estás trabajando, que estás construyendo, no va a quedar una sobre una. ¿Entiendes? No va a quedar ladrillo sobre ladrillo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Quédate ahí. Ahí es donde deberías estar. ¿Estás oyendo? ¿Qué es eso? ¿Ya te quedaron? ¿Qué es eso? ¿Ya te quedaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pase acá. El 20 de lo milionero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú no sonido es como un millón.